Noviembre es el mes de la familia, pero también es el mes de las vocaciones. Celebramos la semana vocacional en noviembre. Invitamos a todos los jóvenes a participar de esta semana con reflexiones, con temas referente a la vocación. Tenemos que buscar los medios, tenemos que buscar las oportunidades para reflexionar sobre la vocación y descubrir la vocación. Joven, es tiempo de que tú descubras tu vocación. Te ofrecemos oportunidades en esta semana vocacional. Te ofrecemos esa gran oportunidad de que tú reflexiones sobre tu vocación. Vocación en la iglesia, vocación de todo tipo de servicios, vocación sacerdotal, vocación religiosa, vocación al matrimonio. Es tiempo que tú reflexiones, que decidas lo que vas a hacer en tu vida. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!